Con el corazón Tengo sueños Los voy a lograr Detrás de la crisis Hay oportunidad Llego a mis metas Voy por mis sueños Tengo una actitud El límite no existe Lo pones tú En tiempos complicados La gente necesita Energía positiva Y nutrición completa Solo hay que hacerlo Con intención e ilusión Pensando diferente Cuidamos a la gente Soy impable Que igual que tú Somos imparables El límite no existe Lo pones tú En tiempos complicados En tiempos complicados Soy imparables Oh, 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 oh Con el corazón Voy siempre lo mejor Sin detenerme Lo voy a lograr Voy a llegar Tengo una razón Esta es mi pasión Voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar que al límite no existe, lo pones tú. Pones tú. Pones tú. Pones tú. Pones tú. La persona La persona La persona La persona La persona ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes vencer cualquier adversidad, recuperar toda tu fuerza y luchar Y todo esto es porque está en ti, tienes el dolor de triunfar Este no solo tuve miedo de perderme en la oscuridad, de la apatía y la derrota Pero dentro de mí encontré la fuerza para despegar, siempre estuvo en mí Pues tengo el don para reconocer cada color del horizonte en donde esté Tengo el don para poder llevar mi realidad a lo más alto Puedo vencer cualquier adversidad, recuperar toda mi fuerza y luchar Y todo esto es porque está en ti, yo tengo el don Omni Life Omni Life Omni Life Gente que cuida a la gente Omni Life Omni Life Omni Life Si, tu sabes lo que me gusta más Sentirme ligero y disfrutar la vida Contigo, con agua blu Y refrescante Y a tu boca Porque tengo sed de ganar Porque tengo sed de caminar Es por eso que yo como tú Me refresco con agua blu Porque a mi cuerpo quiero consentir Y saborear la vida al compartir Vivir ligero y llenarme de luz con agua blu Tu instinto natural Y la vida del manantial Y sentirte mejor Blue 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 Refrescante sabor Cuando tengo sed de triunfar, cuando tengo mucha sed por calmar Tengo conmigo a mi mejor aliado, ese agua blue que está siempre a mi lado Cada cuerpo quiero consentir, y saborar la vida al compartir Vivir ligero y llenarme de luz con agua blue Dulce hinto natural, vida del manantial, es sentirte mejor Refrescante es amor Porque a mi cuerpo quiero consentir, y saborar la vida al compartir Vivir ligero y llenarme de luz con agua blue Dulce hinto natural, vida del manantial, es sentirte mejor Refrescante es amor Dulce hinto natural, vida del manantial, es sentirte mejor Dulce hinto natural, vida del manantial, es sentirte mejor Refrescante es amor Dulce hinto natural, vida del manantial, es sentirte mejor Dulce hinto natural, vida del manantial, es sentirte mejor Refrescante sabor Para descubrir las ventajas de vivir Con la frente viendo al cielo Sin buscar ningún consuelo Necesitarás saber Que tú tienes el poder De iniciar un movimiento Que no pare ni un momento La comprobación De esta fácil solución Son millones de sonrisas Que brillan por ellas mismas Que a su vida dan un plus Un camino con más luz La salud es lo primero Ven tu cuerpo un compañero Que puede dar más Si tú le das más A mi plus En todos los días De tu vida Para descubrir las ventajas de vivir Con la frente viendo al cielo Sin buscar ningún consuelo Necesitarás saber Que tú tienes el poder De iniciar un movimiento Que no pare ni un momento Que puede dar más Si tú le das más A mi plus De todas las ventajas de vivir Todos los días De tu vida Yeah, yeah Yeah, yeah La vida tiene muy buenos momentos Y nunca los debemos olvidar Si recordar es vivir Recuerda que el mundo no puede esperar En esta vida hay que estar atento Y concentrarte bien en lo que vas a hacer Pon tu mente a trabajar Optimízate y todo va a mejorar Recuérdalo, recuérdalo bien Ningún instante te puedes perder Concéntrate para hacerlo bien Con optimismo te puedes suceder En esta vida hay que estar atento Y concentrarte bien en lo que vas a hacer Pon tu mente a trabajar Optimízate y todo va a mejorar Recuérdalo, recuérdalo bien Ningún instante te puedes perder Concéntrate para hacerlo bien Con optimismo te puedes suceder Si piensas que la vida No requiere de atención Es hora de cambiarlo Toma ya la decisión Recuérdalo, recuérdalo bien Ningún instante te puedes perder Concéntrate para hacerlo bien Con optimismo te puedes suceder Recuérdalo, recuérdalo bien Ningún instante te puedes perder Concéntrate para hacerlo bien Con optimismo te puedes suceder Con optimismo te puedes suceder Venimos de todos países Venimos brindando sonrisas Venimos gozando la vida Ayudando a la gente a sentir esta vibra El éxito siempre nos guía La meta es triunfar cada día Omni es el camino del cambio La oportunidad que cualquiera querría La vida no es vida Si no es compartida, eso sí Por eso te invito a vivirla tan plena hoy aquí Viviendo Soy Omni Life Soy Omni Life Somos dos Omni Life Somos gente que cuida a la gente Papa Soy Omni Life Soy Omni Life Somos dos Omni Life Somos gente que cuida a la gente Mama Venimos de todos países Venimos brindando sonrisas Venimos gozando la vida Ayudando a la gente a sentir esta vibra El éxito siempre nos guía La meta es triunfar cada día Omni es el camino del cambio La oportunidad que cualquiera querría La vida no es vida Si no es compartida, eso sí Por eso te invito a vivirla tan plena hoy aquí Soy Omni Life Soy Omni Life Somos gente que cuida a la gente Somos gente que cuida a la gente Gente que cuida a la gente Mamita Mira lo que es como te cuida Dice Gente que cuida a la gente Mamita Si te pudiera explicar cómo me siento al despertar bastarían dos palabras para contestar Las mañanas se iluminan entre la luz por las cortinas dispuesta a iluminar todos mis días Y es por eso que te digo no hay pretexto no hay motivo para no estar bien Seguro que lo que quieres es estar bien Vivir la vida al máximo es estar bien Vencer cualquier obstáculo es estar bien Abrir siempre los brazos olvidar el fracaso es estar bien Díselo a toda la gente Que no sonríe de repente Lo fácil que es no ser indiferente Compartir es mejorar La vida no puede esperar a ver a qué hora quieres tu felicidad Y es por eso que te digo no hay pretexto no hay motivo para no estar bien Seguro que lo que quieres es estar bien Vivir la vida al máximo es estar bien Vencer cualquier obstáculo es estar bien Abrir siempre los brazos olvidar el fracaso es estar bien Vivir la vida al máximo es estar bien Vencer cualquier obstáculo es estar bien Abrir siempre los brazos 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 es estar bien No es estar bien, abrí siempre los brazos, olvidar el fracaso es estar bien. Cuando sueñas con llegar hasta la cima y vivir momentos llenos de esperanza. Cuando llevas a la gente dentro de tu corazón y tu mente no conoce las distancias. Somos parte de la celebración y buscamos tener un mejor presente. Nuestro mundo está unido por una sola razón, somos gente que cuida a la gente. Tantos pueblos compartiendo la alegría de ser mejor, trabajando cada día con más fuerzas. El que persevera alcanza dijo un sabio ganador, con esfuerzo superamos nuestras pruebas. Somos parte de la celebración y buscamos tener un mejor presente. Nuestro mundo está unido por una sola razón, somos gente que cuida a la gente. Somos parte de la celebración y buscamos tener un mejor presente. Nuestro mundo está unido por una sola razón, somos gente que cuida a la gente. Somos parte de la celebración y buscamos tener un mejor presente. Nuestro mundo está unido por una sola razón, nuestro mundo está unido por una sola razón. Nuestro mundo está unido por una sola razón, nuestro mundo está unido por una sola razón. Cuando despierto me siento contento, veo el sol brillar y en cada paso abro los brazos, siempre con Ego Life. Cada día que va a comenzar me hace pensar que va a venir con Ego. Cada día que va a comenzar me hace pensar que va a venir con Ego. Cuando despierto me siento contento, veo el sol brillar y en cada paso abro los brazos, siempre con Ego Life. Con energía para continuar puedo empezar de nuevo, otra vez. Con ánimo de ser mejor que fui jamás y déjame soñar. Y acá a veces el sol brillar y en cada paso abro los brazos, siempre con Ego. Y a veces el cansancio nos obliga ir más despacio, pero no, a mí no. No lo dejes más después sombra Ego Life. No lo dejes más después, suma Ego Life de una vez, yo seguro que te sentirás muy bien. Cuando despierto Me siento contento Veo el sol brillar Y en cada paso Abro los brazos Siempre conmigo Cuando despierto Me siento contento Veo el sol brillar Y en cada paso Abro los brazos Siempre conmigo Cuando despierto Me siento contento Veo el sol brillar Y en cada paso Abro los brazos Siempre conmigo No life No life No life No life No life ¡Gracias! 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 Buena actitud no hay quien me detenga subo escalones, llego a la meta soy soñador, quiero cambiar todo lo que queda lo voy a lograr no sólo es vender, no no sólo es comprar, no fijo mucho amor y pasión Mi vida voy a cambiar, para dinero amigo salud, eso es lo que quieres tú Y con bienestar y nutrición comienza tu día mejor Soy líder y emprendedor, con OmniLife seré ganador 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 OmniLife me da energía, y paso muy bien mi día OmniLife me da energía, y paso muy bien mi día Ahora tírate al ruedo, y que digas yo si puedo Soy líder y emprendedor, con OmniLife seré ganador Soy líder y emprendedor, con Omnilife seré ganador. Sueño contenta, me imagino a mucha gente y viajes por el mundo. Vivo contenta, aterrizando sueños, muchas veces cuestan tiempo. Falta gente como tú y yo para cambiar y mejorar las cosas. Enfoca tu atención al momento, abundancia y acción. Esa hora no lo dejecí, Omnilife. Esa hora no lo dejecí, Omnilife. Esa hora no lo dejecí. Esa hora no lo dejecí, Omnilife. Esa hora no lo dejecí, Omnilife. No pasa el tiempo, si te mantienes fresco, vives lo mejor del sueño. Crea contento, que fluye el ritmo y la alegría se contagie. Esa hora no lo dejecí, Omnilife. 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 Tengo un camino a seguir, nadie me dice qué hacer, viajando por el mundo Hay que enfrentar los miedos, tengo la mente fresca, no hay paradigmas aquí Tengo un camino a seguir, nadie me dice qué hacer, viajando por el mundo Hay que enfrentar los miedos, tengo la mente fresca, no hay paradigmas aquí Tengo un camino a seguir, nadie me dice qué hacer, viajando por el mundo Hay que enfrentar los miedos, tengo la mente fresca, no hay paradigmas aquí Tengo un camino a seguir, nadie me dice qué hacer, viajando por el mundo Hay que enfrentar los miedos, tengo la mente fresca, no hay paradigmas aquí Tengo un camino a seguir, nadie me dice qué hacer, viajando por el mundo Hay que enfrentar los miedos, tengo la mente fresca, no hay paradigmas aquí Tengo un camino a seguir, nadie me dice qué hacer, viajando por el mundo Hay que enfrentar los miedos, tengo la mente fresca, no hay paradigmas aquí Hay que enfrentar los miedos, tengo la mente fresca, no hay paradigmas aquí Tengo un camino a seguir, nadie me dice qué hacer, viajando por el mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver si entendiste. Gracias por ver el video. Gracias.